¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, que nada! ¡Ister de puta! La siguiente cae él y verás como la tarjeta es para nosotros. La siguiente cae él y verás como la tarjeta es para nosotros. La siguiente cae él y verás como la tarjeta es para nosotros. La siguiente cae él y verás como la tarjeta es para nosotros. 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 Y entra con los 15, Grespo. Ya no me mola ya tanto el rato. Muy bien, abrazo. La selección de los 15, Grespo, el 15. Cambio del Espinoza. Santiago Daly, el compañero. Comienza con los novios A. ¡Grespo! 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 ¿Qué divertido lo que tragedy enstick? Ahora no hay que hacer eso. Aquí está nombres. ¡Que Feliz! Ya! Llevaos toda puta temporada igual tío. Que contiene un gran marzo. Toda puta temporada igual. Si si selección. Cuidate el aire pasado y si selección. Pues ahí. En la hueco. Joder. Vaya! No le echamos ni ganas, nosotros tampoco. El único remate es el manteca que va a salir. No hay cambios que nos hacéis. Y allí quién está, el coche ha tirado. No hay cambios que nos hacéis. ¿En los dos le fue la verdad? El manteca, tío. El manteca, tío. Igual mete el gol de la victoria. No sé. Ojalá. Ojalá. Pero vamos, que no veas. Estos son los cambios, macho. Ya, 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 ya te has liado, ya te has liado. Te emociona. El otro día hizo un papelazo tremendo y hoy ya se emociona. Vamos, vamos. Se han hecho el otro día en central, hace un partido muy tremendo y hoy chupete. Est. Te acentro y me gustó la pelota equivalente y hoy ya ayudó todo y hoy nos vamos a ir, empezando a entregar a ver sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A correr! ¡Vamos! 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 Cambio de objetivo. Se retira con el 5 millas y entra con el 4 millas. ¡Vamos! 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 ¡Uy! La más clara. ¡Vamos! ¡Repita! 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 ¡Gracias! 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 El ambiente es malísimo hoy aquí... No, pero sé ...se está diciendo lo juro y es que tampoco... Bueno, espérate que va al Ratio, lo he dicho yo ¿Quién va al Ratio, macho? O sea, yo no sé El Ratio va... Pero ¿qué cambio se hace, ceniza? Está Ratio y Falcao, ¿eh? Por favor, nos vamos a hacer más de mis consultos. ¡Vamos! 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 Si no hay nada, no hay nada que se vence. Si no hay nada, venga. ¡Saca, filipones! ¡Levántate, para acá! Pero si no hay nada, qué cojones están teniendo? Venga ya. Pero eso ha sido él. ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Fuera! ¡¡Fuera! ¡Sabe que el de los 29 de frutos, quiero la mitad que usted un niño no deja más las pesas, tío! ¡Y como puede faltar! ¡Qué tal de frutos, tío! ¡No deja más! Yo que sé, yo que sé. La primera. ¿Qué la tienes? Oye, ocho minutos la más que juega el tío. Con lo que tenemos ahí, es que para lo que tenemos tío, yo prefiero sentar al cemento. Si es que desde que ha salido, tronco, se va pidiendo. Me ha llevado así. Eso es como el otro día y... Todo esto que es como este... Le muestro los EF. ¡Mira! ¿Y por qué no le saca la antena? Vamos, hola, hola. ¡Hola! ¡Joder! ¡Te guías tú solo, coño! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Un empatito y arreglo, y espérate, y espérate, y espérate. Nada, es muy malo. Un empatito y arreglo, y espérate. Un empatito y arreglo, y espérate, y espérate, y espérate, y espérate. Un empatito y arreglo, y espérate, y espérate. Un empatito y arreglo, y espérate, y espérate, y espérate, y espérate. Un empatito y arreglo, y espérate. Un empatito y arreglo, y espérate, y espérate. Un empatito y arreglo, y espérate, y espérate, y espérate, y espérate. Un empatito y arreglo, y espérate, y espérate. Un empatito y arreglo, y espérate, y espérate.